Bueno, Guillermo, bienvenido nuevamente a Newell's en este paso. ¿Cómo te sentís especialmente, sobre todo, por la solicitud de Gabriel Geinze de que vuelvas a Newell's? Tener en cuenta que él fue tu compañero y pensar también en eso, ¿no? Todo eso que viviste con Geinze como compañero. ¿Cuánto de aquello se plasma en su trabajo como entrenador? Bueno, buen medio para todos. Primero, muy contento. Sé que la exigencia de ser llamado por él son altas. Me ha tocado tener tu experiencia o llamados de él en otro equipo y, bueno, no se pudo dar. Me toca que llegue a Newell, un llamado y, bueno, cambia totalmente las cosas que teníamos pensado para mi futuro. Y sensaciones lindas porque he compartido mucho. Además de ser compañero, se sentaba al lado mío. Y creo que los años que estemos compartiendo como compañero creo que fueron muy lindas. Me han ayudado mucho sobre mi futuro, sobre mi carrera. Siempre hubo algo ligado a él. Como que me tenía cierto afecto en el sentido de enseñanza. Y, bueno, creo que lo he plasmado en los últimos años. Y, bueno, hoy me toca que él sea el entrenador y, bueno, tratar de seguir aprendiendo y de seguir compitiendo a alto nivel y, obviamente, más que nada, aprender. Estamos en directo para Telefe Rosario. Pregúntate, ¿cómo es Gabriel Ense de T? Bueno, no se aleja mucho de lo que era como jugador. Creo que todos estamos, al menos la mayoría de los chicos, conociéndolo. Porque a muchos no les ha tocado estar con él como jugador. Pero creo que es algo lindo. Siempre está predispuesto. Tiene una manera de enseñar muy particular. Que todo cuando le agarran la mano lo van conociendo. Está a ser muy llevadero en el sentido de que venís con ganas al entrenamiento porque vas a aprender algo nuevo todos los días. Y creo que eso al jugador lo motiva día a día de venir. Y saber que todos los días te llevas algo bueno. Bueno, además, conociéndolo, creo que nos potenciamos todos en el sentido de cómo enseñamos. Guillermo, estamos en vivo con Salvo Calvigioni para la cadena 3. Rosario, le quería preguntar, ya que nos vemos en los entrenamientos, ¿cómo son los trabajos defensivos? ¿Se utilizan varios sistemas? ¿Cuál prevalece más? ¿Si es más línea de 4 que línea de 3? Sí, vamos manejando todas las alternativas. Hay muchos trabajos que, bueno, se necesitan, saca directamente un central, se juega con una línea de 3, con un jugador menos. Y cambiamos, jugamos con línea de 3, con línea de 4. Y vamos cambiando, buscando alternativas. Sabemos que queda mucho todavía para el torneo. Y creo que es momento de ir planificando o viendo distintos sistemas, porque, obviamente, el torneo es largo. Vamos a tener distintos rivales con distintos sistemas. Y, bueno, creo que, más que nada, acá en el local sabemos que los equipos muchas veces tratan de esperarnos. Y, bueno, tratar de buscarle la vuelta en ese sentido. Pero, como digo, vamos buscándole alternativas a todos con los trabajos y el día a día. Guillermo, muy buen día. Estamos para el equipo 3. Te quería preguntar, ¿cómo te encuentra este segundo ciclo tuyo acá en New Soul Boys? Me da cuenta que era demasiado joven en aquel momento, hasta 2014. ¿Cómo te agarra? ¿Con cuánta experiencia hoy acá en New Soul Boys? Bueno, lo he dicho, apenas llegué, es totalmente diferente a cómo estaba en ese momento. Como sabemos, un chico que venía de inferiores, trataba de consorciarse en primera. Obviamente, después de 2013, el gran equipo que se había formado, de los titulares. Obviamente, cuando se ha tocado altos niveles futbolísticos con ese equipo, obviamente, un hecho de jerarquía de todos los chicos de las vueltas que han vuelto, había ciertas diferencias. Obviamente, la vara estaba muy alta y, bueno, tratamos de estar a la altura. Por ahí, la gente la exigía, pero bueno, creo que también había que ser un poco consciente de que las figuras empezaron a ir y tratar de consolidar eso era un poquito difícil. Y hoy me encuentra totalmente distinto. Ya con 30 años, con varios equipos, muchos partidos encima, y creo que es algo importante tener la continuidad. Y bueno, me ha tocado, trataría de buscar, me ha tocado, he jugado en todo el equipo que me ha tocado estar. Y bueno, creo que hoy es un lindo desafío para mí, para seguir prevaleciendo y estando a la altura de lo que hoy por hoy es en Uber. Sé que estoy en mi casa, en mi ciudad, y bueno, las colegiativas son muy grandes y hay que estar a la altura. Ville, ¿cómo te va? Buen día. Acá, New, con Carranza para New es muy grande. Quería preguntar, ¿qué expectativa de sumar minutos tenés, teniendo en cuenta el alto rendimiento que han tenido los empagadores centrales el torneo pasado, Widerlita, Parvallo Velázquez, y también teniendo en cuenta las tres competencias que se vienen? Sí, bueno, siempre siguiendo la New es de donde me tocaba. Creo que fue uno de los grandes pilares para el torneo anterior de New es. Creo que los chicos lo hicieron muy bien. Creo que a partir de ahí se creó la confianza y todos los buenos resultados que se han venido, creo que partió desde la base de atrás. Y bueno, de hacer competencia, de estar compitiendo con ellos por un puesto, creo que eso es lo más importante, que siga llegando gente para competir, para elevarnos. Sabemos que tenemos tres competencias y obviamente después el entrenador elegirá. Pero estar a la altura de una gran competencia va a ser que nosotros nos podamos exigir y obviamente elegirá dentro de la cancha. Guillermo, buen día. Santiago López para necesidad extrema. Mencionaste la experiencia anteriormente. ¿Qué aspecto futbolístico creciste, según vos, en este lapso fuera de New es? Y cuando me tocó arrancar, cuando me fui de Newell, la experiencia, el sentido de manejar los partidos. Sabíamos que en ese tiempo era difícil, en el sentido de que se jugaban con muchos nueve de área. Hoy por hoy ya los nueve de área quedan cada vez menos. Hay que ir acoplándose, la voz de mando, tratar de ser líder en la defensa, tratar de que los compañeros tengan esa confianza, como recién dije, que el equipo se pueda plasmar de la defensa hacia adelante. Creo que es una de las grandes bases, hoy por hoy en el fútbol, de tener una buena defensa para que todos los que sea mediocampo y delantero tengan esa confianza de que podamos competir a alto nivel, pero con una defensa cerca. Creo que esa es la experiencia de una de las que yo más destaco. Gracias por ver el video.